Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Línea de Gol, les saluda su amigo Yair Rosete y bueno, vamos a estar platicando de temas muy interesantes que se han sucedido a lo largo de esta semana de hecho ya hay eliminatorias en Sudamérica para FIFA, de la Copa del Mundo, perdón, del 2026 clasificatorios en Europa para la Eurocopa y bueno, infinidad de amistosos en diferentes partes del mundo estaremos hablando justo de la selección mexicana, violencia en el fútbol que se volvió a presentar hace unas semanas aquí en México y bueno, los grupos de Champions League. Y bueno, para eso me acompañan mis compañeros y amigos David. David, ¿cómo estás? Buenas tardes Yair, bien, todo bien, fuerte abrazo, saludos a toda la gente. Muchas gracias David y también nos acompaña nuestro buen amigo Nazario. ¿Cómo estás Nazario? Buenas tardes Yair, David y gente que nos escucha. Perfecto, pues bueno, sin más ni más, comenzamos. Bienvenidos a Línea de Gol. El primer tema que queremos tocar es justamente lo que es la la este partido que tuvo ayer la selección mexicana en el que empató con Australia a dos tantos después de ir perdiendo por dos goles a cero. Y me parece que más allá del resultado, el segundo tiempo y con los cambios que hizo Jaime Lozano se vio una mejoría. Siento que hay jugadores que ya no deberían de estar en la selección, otros que justo merecen una oportunidad más. ¿A qué me refiero? Héctor Herrera me parece que ya pasó su ciclo en la selección mexicana. Eric Sánchez entró y le cambió totalmente la cara al equipo mexicano. Y por otro lado también, ¿no? César Huerta, el chino Huerta, que también me parece que es un jugador que está en su momento, está en su prime y que de aquí me parece que ya se ganó más oportunidades. Pero bueno, David, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué notaste? ¿Qué puedes rescatar de este primer juego eliminatorio con miras justamente a la preparación del Mundial 2026? Sí, claro, concuerdo contigo, Jair. Estos partidos creo que el resultado es lo de menos. Estamos para analizar un poco más el funcionamiento del equipo. La verdad que el primer tiempo México la pasó mal, concuerdo contigo, ya hay jugadores como el ejemplo de Héctor Herrera, que en el primer tiempo fue muy preocupante la cantidad de veces que Australia le ganó la espalda y que se veía muy lento Herrera para subir y regresar. Ya no tiene ese dinamismo. Está muy bien que fue de los mejores futbolistas en la época reciente, pero ya deberíamos de darle salida. Ya Héctor Herrera con el pasar de los meses no va a mejorar su juego. Yo siento que va a empeorar con algo natural físicamente, que su juego va a ir a menos. Y no sé si es un proceso nuevo para qué traes a Héctor Herrera, que yo estoy seguro que para el 2026 no va a estar. O sería una sorpresa mayúscula que lo incluyan en todo este proceso cuando ya es un jugador que no puede dar mucho nivel futbolístico. La verdad, no sé, me pareció un poco preocupante el funcionamiento del equipo y sobre todo preocupante que hay jugadores como Antuna, que ya sabemos lo que ofrece. Yo siento que Antuna ya es un jugador que se zancó, o sea, su nivel es el que conocemos y el que hemos conocido hace un año y ya no va a mejorar ese nivel. Sí, 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 pero es que no se trata de intentarlo. Yo quiero un jugador que sea determinante en esa posición y que no solo se quede con intentarlo y que no, que este partido lo intenté, que el otro partido lo intente también. O sea, no, yo quiero un jugador que marque esa diferencia y no que a Antuna le llevamos dando muchísimas oportunidades y la selección no es para que estén becarios. la selección necesitamos gente comprometida que ya haga diferencia, ya este es el momento para que los jóvenes se pongan el equipo al hombro y ya de una vez se despierten y empiecen a meterle más garra lo de Edson Álvarez, no sé es un, estoy hablando de jugadores puntuales, Edson Álvarez es un caso raro en el West Ham, en el Ajax de los mejores contenciones o hasta centrales y viene a la selección mexicana y después lo siento como perdido ahora eso de que por cada partido se quiere agarrar a golpes con dos, tres del equipo contrario, todos los partidos pasan lo mismo y yo creo que está confundiendo de que él tiene que ser un líder pero no un líder así que pierda la cabeza, porque un día puede dejar a México con diez, con nueve y la vamos a pasar mal yo estoy, el chino Huerta entró bien, yo creo que sí era necesaria su convocatoria, se lo ha ganado a pulso no sé, yo esperaría que en el futuro Quiñones le puedan dar una oportunidad y veremos qué pasa con el pasar de los partidos, ahorita toca Azerbaiyán, la verdad pues esperemos que México gane con con facilidad, porque tampoco es un rival fuerte Australia tampoco lo era y lo complicó muchas veces al equipo mexicano pero para mí es un poquito preocupante Sí, y fíjate tienes razón de lo que hablas de Antuna pero para mí ayer creo que dio uno de los mejores partidos en mucho tiempo Antuna, me parece el tema de Edson Álvarez sí, tienes razón me parece que es un un liderazgo mal encausado porque el liderazgo no se demuestra peleándote, sino poniendo orden gritando a tus compañeros ordenándolos dando esa voz de mando entonces sí es me parece que es un es un liderazgo muy mal encausado ¿no? ¿a ti qué te deja Nazario toda esta parte? entendemos que es el primer partido digamos después de Copa Oro Copa Oro el Jimmy Lozano y ya como técnico oficial ya dejando el interinato afuera ¿qué te pareció? ¿qué sensaciones te dejó? bien rescato dos cosas que me gustaron de las que dijo David sobre los futbolistas becarios los vamos a llamar así y sobre el liderazgo mal encausado bien si bien es cierto que la selección creo que todos nos damos cuenta que es una selección limitada y que no despliega el mejor fútbol la verdad es que Jaime Lozano ha dejado completamente otra cara ayer haciendo los cambios perfectos en el momento correcto para que el equipo lograra remontar empatar la la pizarra después de ir perdiendo 2 a 0 y empatar a 2 y haciéndolo a todo tren porque la selección tierra prácticamente la toda la mayor parte o todos los últimos 30 minutos pues en el área rival o en la segunda en la segunda en la cancha perdón del equipo rival bien es verdad lo que dice David es un líder negativo es más no me gustaría ni siquiera llamarlo un futbolista que y esto no se recorre a todos los amigos nada más un nombre un nombrecillo que tienes a que ser líder es pelear o gritar o ofender o hostigar o estar este encima del rival pues no ese no es un líder ese es un un pues un peleón vamos a llamarle de una forma un poco menos fuerte efectivamente es un futbolista que si bien ha hecho en Europa en el Ajax en el West Ham pues viene la sección y claramente parece que está jugando en la planta nada que ver con el nivel que demuestra allá en el en el fútbol extranjero no desgraciadamente me ha dado cuenta de que muchos otros futbolistas recientemente y a la hora de la historia pues hacen los mismos equipos la rompen y son los cracks ya de picnic o simplemente entrenar la verdad no se les dice en otra parte en la que concuerdo con ustedes es el caso de Héctor Herrera nadie niega su trayectoria nadie niega que es uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos tiempos pero voy a recurrir a un bicho muy viejo y choteado que todo por servir se acabó entonces pues Héctor Herrera pues se dan cuenta de que son los épocas o lo mejor que 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 le pudo dar el fútbol por otra parte Jaime me llena de mucha pues esperanza comparado con el proceso que hizo Martino el proceso de Martino desde que empezó pues no se veía muy bien en un principio en un principio el equipo atacaba mucho atacaba pero no completaba como era normal que le ganaba a los festivales pues facilones y ya a la hora de la hora pues en el grupo del mundo estábamos viendo que pasa esperemos que no sea el caso de Jaime Lozano Jaime Lozano es un entrenador joven es mexicano por lo tanto siente perfectamente el color de nuestra camiseta además pues triunfador de selección me gusta mucho la nueva cara que le da a Jaime Lozano al tri y esperemos que así continúe adelante David Sí una cosa más que quería agregar a mí también lo que me preocupa un poco es la calidad del futbolista mexicano yo siento que México ya 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 tirándole a mucho contamos con 11 futbolistas medianones y como dos buenos y los demás serían banca de la banca de cualquier equipo en Europa eso es preocupante que no tenemos de dónde echar mano de decir de seleccionó tal pues traemos a este tenemos cuatro tenemos cinco en alguna posición que son que pueda ser competida no tenemos un 11 unos dos cambios y ya hasta ahí en la semana se habló mucho de que Jimmy Lozano va a irle a hablar a Carlos Vela por favor esa es la solución que tenemos en la selección mexicana un futbolista de 34 años que lleva como cinco temporadas en la MLS esa y que aparte en repetidas ocasiones ha ha hecho a lado la selección mexicana esa es la solución del fútbol mexicano irle a hablar a Carlos Vela a mí me parece que que está bastante equivocado pero bueno adelante Nazario bien también retomando este aspecto de lo que dice David de Carlos Vela ya deberían los directivos y los entrenadores mexicanos de dejarle rogando a señores que la verdad no quieren venir a la selección aplícala de sus apuestas nada entonces además vamos también a darnos cuenta de otra realidad Carlos Vela igual que Javier Hernández ellos son parte de la generación anterior a esta que estamos viendo en el trí ya nos devuelvan evidentemente pues lo que lo que lo que deberían de darle a la selección lo que en su momento decidieron darle o le dieron a la selección son futbolistas que ya están en la recta final de su carrera y pues no hay que concentrarnos en lo bien que hicieron o en lo bien que les fue hay que concentrarnos en los nuevos valores en cómo les va a ir a los futbolistas nuevos a mí me agrada por ejemplo a futbolistas como Jordi Cortito como como Marcel o como como ayer César Huerta que yo me acuerdo cuando yo veía a los cañeros a los cañeros de Mazatlán y llegados a la primera división y pues eran un equipo pero de las pocas cosas rescatables eran precisamente César Huerta entonces hay que fijarnos en esos en esos no es lo que los futbolistas viejos ya le dieron a lo mejor le dieron mucho le dieron un poco pero lo que importa es darle fogeo a las nuevas que me las dieron de futbolistas porque como si bien lo dice David de por fin vamos a quemar cartuchos ya quemados no creo que eso recibe un muy buen título para el equipo mexicano pues miren coincido con los dos totalmente y aquí yo creo que el meollo del asunto la base del problema es justamente la falta de planeación de los directivos es todo redondo en eso porque no hay jugadores como bien decía David o sea realmente no tenemos una cama de prospectos o jugadores con un crecimiento a futuro amplio una baraja amplia no la hay son contados y eso que se debe pues justamente a la falta de planeación que se anteponen los intereses económicos a los deportivos y que esto obviamente redunda en temas selección nacional y el más el menos culpable dentro de esto es Jaime Lozano porque pues tiene que ver de dónde jala obviamente que aquí este tema de llamarle a Carlos Vela o de convocar ahorita Héctor Herrera si se me hace una desfachatez de parte de Jimmy no sé también qué intereses haya detrás no quiero ser mal pensado y que le estén obligando le estén imponiendo jugadores me parece que no va por ahí porque creo que Jaime Lozano es una persona que no no se deja mangoner en ese sentido creo yo pero bueno en el fútbol mexicano de todo de todo puede pasar pero bueno pues esperemos que pues justo por el bien de Jaime Lozano le vaya bien y que pues te pueda estar fogeando a estos nuevos jugadores Chino Huerta Cortizo Eric Sánchez en fin que son creo que los que más potencial tienen y proyección a futuro y que puedan llegar a un buen nivel para la Copa del Mundo en dos mil veintiséis vamos a seguir con tema de fútbol mexicano hace un par de semanas se presentó una situación un tanto complicada en a las afueras del estadio de Monterrey justamente en donde se suscitó un conato de bronca que incluso por ahí hubieron algunas imágenes en las cuales se ve a un aficionado de Monterrey pateando un paramédico en la cabeza algo totalmente brutal y detestable y entonces obviamente esto cada vez que hay un tema un conato de bronca pues nos hace recordar lo que pasó hace más de un año en Querétaro en un partido contra el Atlas que fue una bestialidad lo que sucedió ahí aquí el tema es ¿qué están haciendo justamente los directivos en este caso Mike Larreola con sus castigos de risa en ese momento para Querétaro con la implementación del Fan ID que hasta la fecha creo que sigue sin funcionar al 100% entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso Nazario? ¿cuál sería el camino para poder ayudar a erradicar este cáncer de fútbol mexicano que desafortunadamente no podemos negarlo ni ocultarlo porque existe? ¿tú cuál crees que sea una posible solución o remedio por lo menos? Bien aquí ya me parece que ya deberían empezar a intervenir la ley ya deberían empezar a hacer una respuesta sobre la violencia en los estadios yo sé o quiero imaginar que los señores diputados pues tienen mucho trabajo que hacer y pues ahora ya deberían debociar así como hay muchos problemas sociales no estaría además que le dieran una repasada al tema de la violencia en el fútbol porque pues si bien es cierto que lo que ha pasado que es como lo mencionas es brutal es deleznable es es probable totalmente la violencia en todas sus formas todavía no hemos llegado a nivel de que suceda una tragedia hablo de que haya más de un muerto de que haya una estampida como aquella patínica del 29 o bueno algo así de que creo que estamos a muy buen tiempo para que las leyes mexicanas volvieran a ver a los estadios de fútbol de la primera segunda tercera y cuarta que aseguró las profesionales de México y que se empiece a legislar sobre ese tema porque si seguimos con 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 este esta territoria solución del Pan Ayri pues ya vemos que realmente no no ha llevado realmente grandes soluciones a a todo este problema de la violencia en las cantas mexicanas entonces pues si creo que ya se deberían empezar a hablar en en términos ya más más arriba y desgraciadamente todo esto se ve influenciado por la por la por por todas las porras sudamericanas digo bien es cierto que la violencia ha existido desde siempre en las cantas mexicanas yo creo que al menos a lo que escuchamos todos de nuestros de nuestros padres abuelos antepasados pues realmente es que no era tan notoria la 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 violencia en los estadios digo porque a raíz de que de que Andrés Patu llega al Pachuca a mediados de los noventas y trae toda esa influencia de la par de 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 las 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 pues es cuando empieza todo este problema realmente en el fútbol mexicano o sea con eso ya tenemos unos veinticinco años no a este nivel tan tan grave o tan fuerte entonces pues el paraíso no es ninguna solución las multas de los equipos pues de antemano sabíamos que los equipos hasta el más pobre de la señora dicen tienen que pagar eso y más entonces pues es como quitarle un pueblo al gato creo entonces yo que la solución ya debería de ser que nuestros señores diputados o senadores o gobernantes pues ya empiezan a 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 que haya que haya realmente sanciones severas a qué me refiero a que aquel que genere un acto de violencia en un estado o que la propicie que la siga etcétera que pueda llevarse a una pena de prisión no sé no quiero decir qué tiempo una pena sí digo y la realidad es que por ejemplo la situación que pasó en Querétaro en su momento era o sea por la gravedad de la situación la la liga mexicana dio unas unos castigos entre comillas que daban risa ¿no? cuando pues prácticamente esto era era desafiliación si digo en países eh en Europa eh han pasado pues a lo mejor no sino desafiliación incluso descensos o o o pérdida de puntos ¿no? en fin algo que dobriera realmente a los a los equipos pero bueno si sabemos que aquí no hay ni siquiera descenso no hay eh situaciones que deportivamente hablando eh eh a generar una competencia en tema y que los equipos se puedan preocupar por armarse de buena manera deportivamente hablando repito pues menos les va a importar un tema que es ajeno justamente a a lo deportivo eh tú aquí ¿cómo ves esta parte David? creo que lo que propone Nazario es es bastante congruente eh sobre todo buscando que se proteja al al activo principal de de este deporte que es el aficionado ¿no? sí claro aquí es un problema conjunto de principalmente de la federación directivos y todos los demás que nos quieren vender una liga de las top 5 del mundo y la verdad siguen pasando este tipo de cosas que es preocupante la verdad en otros lados en otras ligas haces esto algún tipo de violencia en un estadio y te vas preso y nunca jamás vuelves a pisar un estadio deportivo en el país ni en ningún lado y aquí lo que prácticamente te hacen así una palmadita de castigo o sea es preocupante es lamentable la verdad hay muchos aficionados yo en algún momento he sentido miedo de ir a un estadio de fútbol porque puedan pasar estas cosas ya antes de ir a un partido que sea como un clásico o algo así ya te dicen pero no vayas con camiseta del equipo porque sabes que te van te puede pasar algo feo es totalmente preocupante si siento que para que todo esto acabe hay que poner medidas ejemplares tanto pero ya tendría que ser algo como de entre gobierno y federación mexicana y todo ese rollo pero como hay muchos muchos intereses a los alrededores del equipo de las televisoras de todo eso por eso dan castigos de risa lo del Querétaro era lamentable lamentable fue noticia mundial eso y nada más le dieron un año de suspensión al estadio eso era de desafiliación y cárcel a los responsables y todo lo que conlleva este tipo de cosas he visto noticias en otros lados en la liga española que creo que cuando fue lo de Vinicius no sé si vieron ese caso que fue muy soñado de una pancarta que colgaron si tardaron creo que como tres meses pero por medio de cámaras de seguridad de las calles dieron con los responsables y ya los metieron presos y es algo que aquí pues no va a pasar eso ya no sé va a pasar va a faltar muchos años mucho tiempo para que ocurran cosas así que que el aficionado tenga la seguridad de que puede ir a un estadio de fútbol con la camisa del equipo que le guste y que no le pueda pasar nada pero te lo aseguro que como yo tienen miedo de ir a un estadio de fútbol aquí en México sí y digo es triste porque pues yo recuerdo hace algunos años todavía cuando se podía ir al estadio justo con tu playera y en familia y que digo todavía se ve afortunadamente todavía se ve ¿no? pero que estás puedes ir ahora se viene el clásico la próxima semana y todavía se ven los estadios a personas de Chivas y América sentados en la misma zona es decir no está tan extrapolado o tan polarizado mejor dicho esa parte pero me queda claro que con la llegada como lo decía Nazario de los grupos de animación o las barras mejor dicho en medio de los noventas con Andrés Fassi Andrés Fassi la situación cambió y se empezó a radicalizar todo este tema desafortunadamente hoy día como tú bien dices David ir a un estadio a veces te genera cierta cierto miedo lo piensas ¿no? lo piensas dos veces y como tú bien dices yo opino igual que tú a un clásico en mi caso por ejemplo a un América Pumas me encantaría ir pero ya hace muchos años iba cuando era estudiante iba y sin problema hoy día ya a veces lo piensas porque justo es el clásico más pasional creo yo o el partido más pasional y que afuera se agarran a trancasos ¿no? entonces sí es complicado ¿sí Nazario? y comparto con ustedes la misma experiencia ¿no? el miedo a ir a un estadio de fútbol con la playera de su equipo por el temor a que te ataquen chapaliente golpiente y les comparto yo una experiencia aquí en Guadalajara yo iba a apoyar a los tecos a las tibas a la pero me he dado cuenta que hay ciertos grupos de animación o de de ciertos equipos que que ven esto como como si fuera una cosa bélica ¿no? yo recuerdo en una ocasión fui a hacer unas las tibas obviamente yo fui a hacer y y yo veía algo de guerra que tenían algunos aficionados de de atlistas ¿no? o sea de 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 aquí guaua 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 y un montón de groserías y buscar a alguien con la playera amarilla para ir a a la ciudad y entonces es donde donde tenemos que entender que esto no es una guerra vaya muchos dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante y a mí me gustaría decir que no es es un juego que deberíamos de 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 una forma más grande y y yo creo que a todos nos gustaría volver a la a la época que a lo mejor a nuestros padres de poder ir a un estadio tranquilamente sin temor a que te vayan a hacer algo sin temor a que vayan a golpear a tu niño a tu familia a ti mismo a que te vaya a pasar algo se ha convertido en algo muy triste pero pues ojalá como como dice la rica que que las leyes mexicanas se se pongan a trabajar como lo hicieron en España en un momento en la que realmente se se castigaron estos actos de racismo contra y pues aquí ojalá que realmente un día la justicia mexicana sea efectiva y que sigue con toda la dureza de su mano a los hacedores de violencia mexicana y esperemos que esto pueda ser en beneficio como yo le decía hace ractito del aficionado porque creo y es algo de lo que no se han dado cuenta los directivos que el principal activo después del jugador es el aficionado gracias al aficionado a la afición es que también esto existe ¿no? del deporte profesional en México en este caso el fútbol vamos a pasar al último tema como bien saben la semana pasada se llevó a cabo el sorteo de uno de los torneos que a mí en particular más me apasiona que es la la Champions League y sobre todo por el nivel de fútbol que que podemos ver ahí ¿no? creo que dentro de todos los torneos que hay ya sea a nivel selecciones o a nivel de clubes la Champions League es el que en el que mejor fútbol ves quizá la fase de grupos bueno ahí hay partidos un tanto disparejos pero no deja de ser la verdad una un torneo que con un excelente nivel y con jugadores de muy alta cantidad ¿les parece si vemos los grupos damos nuestros favoritos para pasar a siguiente ronda y al final vemos un pronóstico de campeón ¿no? es un torneo que parece que está hecho a la medida del Real Madrid ya todos sabemos cuántas copas lleva pero pues bueno vamos viendo a ver grupo A Bayern Munich Manchester United Galatasaray y el Copenhague ¿cómo ven ahí? a ver David ¿cómo ves ahí? ¿quién califica? no pues creo que está muy claro va el Bayern primero de ahí el Manchester United yo creo que el Galatasaray se ha reforzado bastante bien y en último queda el Copenhague Nazario comparto en primer lugar en segundo Manchester United el Galatasaray en tercero en contra el Bayern puede ser que el Bayern le pueda dar una sorpresa al Bayern pero yo sí que hay seguro que vaya sí coincido sí coincido Bayern en primer lugar ahí va a estar interesante el regreso de Harry Kane a la Gran Bretaña a jugar contra Manchester United en segundo lugar sí Manchester y Galatasaray la verdad es que se reforzó bastante bien con Mertens Zaha y Cardi o sea tiene un ataque importante y me parece que le va a estar peleando a Manchester y que ese segundo lugar se va a definir justamente en la visita que Manchester haga a Galatasaray y la visita que Galatasaray haga a Inglaterra creo que ahí van a estar los partidos ese partido entre ellos va a definir el segundo lugar y sí y el tercero que va a ir a Europa League ¿no? Grupo B Sevilla Arsenal PSB y Lens de Francia David este sí está más parejo yo creo que Arsenal queda primero me parece que que va a quedar segundo el PSB y el Sevilla se va a ir a Europa League porque pues es lo de ellos ¿no? la Europa League y al último va a quedar el Lens que creo que debutan en Champions League y pues eso les va a pesar y aparte que los desarmaron después de la temporada fantástica que tuvieron la pasada ya los desarmaron así que yo creo que les va a costar bastante Nazario yo no me animo a decir quién queda en primero segundo y tercero de los ya conocidos lo que sí estoy seguro es que el Lens sí se va a quedar sin ninguna posibilidad ni de Europa ni de China van a quedar el resto del grupo pues se me hace discutir pues yo en este caso sí pongo por encima a la Arsenal la verdad está jugando muy bien que el Arteta le ha estado dando un sello muy diferente al Arsenal y alguien rinó su sello la verdad es que me parece un gran equipo segundo Sevilla PSV se va a la Europa League y el Lens como bien dice David fue subcampeón de la League One la temporada pasada quedando un punto del PSG pero desarmaron al equipo bastante bastante feo entonces sí se va a cuarto lugar grupo C Napoli Real Madrid Braga Unión Berlín David pues ni te pregunto creo que ya sé quién sería el primer lugar ¿verdad? yo creo que sí en el en el grupo C va a quedar el Madrid de ahí el Napoli el último el Unión Berlín es un equipo interesante se ha reforzado bastante bien y ya lleva como dos tres torneos que ha sido muy constante en la Bundesliga yo creo que en esta temporada sí se va a meter a Europa League sí le va a alcanzar sí debuta en debuta en Champions de hecho el Unión Berlín Nazario Real Madrid primero como creo que todos lo marginamos desde ahora mismo el Napoli segundo el Unión Berlín tercero el otro equipo pues va a quedar último el otro equipo es Braga el otro equipo es el Braga 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 sí la verdad sí le tal vez puede hacer que el tercer lugar se lo 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 yo estoy seguro de que el Unión Berlín está decidido para la Europa bueno y en este caso sí Real Madrid no hay otra Napoli tercera Unión Berlín y sí el equipo portugués de Braga en cuarto lugar grupo de Benfica Inter de Milán Salzburgo y Real Sociedad yo aquí pongo en primer lugar al Benfica creo que tiene un buen equipo Benfica en segundo el Inter de Milán Inter dejó ir a piezas importantes como Unana Seco Lukaku tercero Salzburgo y la Real Sociedad creo que es el equipo con menos posibilidades Nazario en ese caso a mí me parece que sería el Salzburgo el último la Real Sociedad si le dio mucha posibilidad de decirte a la Europa más porque históricamente es uno de los de los de ese grupo de segundos de equipos mejores y me parece que pues el 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 Inter y el este el 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 Benfica cuál era el primer lugar no me animo a decir quién de los dos pero sí uno de los nuestros David yo creo que este sí yo creo que sí va el Benfica primero Inter Real Sociedad y al último el Salzburgo perfecto el grupo también es un grupo parejito Feyenoord Atlético de Madrid Lazio y Celtic me parece que primer lugar es para para el Atlético segundo Lazio y el tercero y cuarto se lo estarán peleando Feyenoord y Celtic no sé qué piensas tú David no yo creo que el Atlético sí la va a pinchar como la temporada pasada últimamente el Atlético en Europa anda muy mal yo creo que va Lazio Atlético Feyenoord y Celtic me gusta me gusta me gusta el ataque de la Lazio un inmóvil él se me hace un delantero de top mundial sí tienes toda la razón toda la razón Nazario bien a mí se me hace el grupo mucho más cerrado el Celtic histórico de 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 creo que cualquiera de los cuatro puede puede avanzar ya sea la siguiente fase o ya pues pobre de los aproximados que se quede pues como el perro de las dos ok ok el grupo F creo que es el más cerrado el más parche de hecho catalogado como el grupo de no muerte Paris Saint Germain Borussia Dortmund el Milan y Newcastle me parece que Paris Saint Germain en primer lugar en segundo lugar el Milan que también se reforzó bastante bien el tercero el Newcastle y en cuarto el Dortmund mi pronóstico Nazario el fútbol que se va a desplegar entre los partidos de este grupo va a ser de primerísimos niveles pero de primerísimos niveles porque el Newcastle hizo una gran temporada la pasada sin embargo pues no nos da la verdad con posibilidades de lograr un puesto en la siguiente ronda de la Champions o un puesto en la UEFA Europa es por eso que a pesar de que este grupo de la muerte para mí el que tienen todos como más posibilidades ahí de entrelazarse y darle un agarrón para ver quién quién se queda con los siguientes puestos ahí solamente puedo asegurar que Newcastle no va a pasar de ronda David yo creo que va a París primero de ahí el segundo lugar se lo van a pelear entre el Newcastle y el Milan yo creo que lo va a ganar el Milan el segundo lugar por la experiencia y porque el Newcastle regresa a la a la competición después de muchos años y el Borussia Dortmund va a quedar a lo último de acuerdo y al final los dos grupos creo que a priori son los más fáciles y los que tienen los claros favoritos el grupo G con el Manchester City creo que se queda el primer lugar es más seguro el segundo Leipzig creo que también es seguro el segundo lugar y el Estrella Roja y el Young Boys de Suiza Nazario bien el grupo pues prácticamente regalado para el Manchester para el Manchester City Leipzig me parece que va a quedar segundo lugar y ahí hay una disputa entre el histórico Estrella Roja de Belgrado que aunque usted no lo crea ya fue campeón de Europa en 1991 entre el Estrella y el Young Boys podría quedarse el puesto para la UEFA Europa League pero la verdad es que ese grupo está relativamente regalado para el Manchester City David si de acuerdo va a quedar el City primero Light City segundo y entre el Young Boys y el Estrella Roja se van a disputar el pase a Europa League y el que va a quedar eliminado sí de acuerdo y por último el grupo H Barcelona Porto Shakhtar y el Antwerp o que es el Real Amberes de de Bélgica que regresa a Copa de Europa bueno Champions o lo que era antes Copa de Europa después de 66 años ¿no? pues aquí creo que a diferencia del año pasado en el que a los culés les tocó un grupo bastante difícil y que de hecho quedaron en primera ronda eliminados bueno Europa League me parece que ahora es un grupo bastante a modo y el rival más peligroso sería el Porto el equipo portugués yo aquí voy con Barcelona en primer lugar Porto en segundo y Shakhtar y Andywerp creo que se estarán disputando el boleto Europa League y el último lugar del grupo ¿cómo ves Nazario? va igual el grupo pues regalado para el Barcelona el Porto pues en segundo lugar yo creo que es indiscutible y el tercer lugar el de los puestos de Europa League pues podría quedárselo cualquiera de los dos tanto el Antwerp como el Shakhtar de Donetsk no sé qué opinión a mí me gustaría digo como un regreso triunfal después de más de 60 años sin sin clasificar al máximo torneo continental de Europa pues el Antwerp sería bonito verlo en la siguiente rondón en la de Europa David tu pronóstico de este grupo sí coincido con ustedes la verdad si el Barcelona llega a ligarla en este en esta fase de grupos con estos equipos sería un escándalo mundial pero yo creo que si va el Barcelona primero de ahí va el Porto y yo creo que va a quedar el equipo de Bélgica con el puesto de Europa League porque los equipos ucranianos con todo este tema de lo que está pasando en Ucrania y eso están muy muy debilitados la verdad no creo que el Shakhtar pase de Ronda ni a Europa League sí de acuerdo es un punto importante a considerar con el Shakhtar ¿no? y ahora viene la pregunta del Nido vamos a anticiparnos o jugarles al profeta ¿no? la bola de cristal quien se queda con la orejona en esta edición 2023-2024 Nazario difícil 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 pero pues por lógica creo que o se la podría quedar el Barcelona el Real Madrid el Manchester City entre alguno de esos tres los equipos que que llegarían como como una segunda opción digamos el Napoli no lo veo tantas probabilidades si bien es cierto que son el campeón de Italia y que hicieron una gran Champions League en la temporada pasada pues la verdad es que con los titanes con los que se miden los equipos en este torneo continental pues sí me parece un poco difícil que vaya que vaya a quedarse con el trofeo del Napoli pero por lo menos esos tres y tal vez puede ser que el Paris Saint Germain se ande colando por ahí a semifinales o a la final no sé qué opinan yo al Paris yo no le veo tantas probabilidades de campeonar en esta temporada la Champions si no lo ha hecho anteriormente con mejores planteles con mejores equipos y con más millones de euros invertidos pues la verdad no veo por qué en esta temporada que no los veo realmente tan fuertes pues vayan a a llevarse el trofeo ¿no? pero entre un equipo inglés y un equipo español se van a llevar este campeonato muy bien David el pronóstico pues yo la verdad veo veo entre equipo y funcionamiento veo al City muy favorito la verdad siento que es el rival a vencer en esta Champions y yo siento que va a estar entre el City y el Madrid porque pues el Madrid nunca nunca se sabe en esta competición la verdad puede ir perdiendo 10 a 0 y sabes que si le das una chance te le puede remontar pero siento que al Madrid con todo el dolor de mi corazón el no haber encontrado un reemplazo para Benzema no haber traído Mbappé y solo tener de centro delantero José Lu eso les va a pesar muchísimo en toda la temporada sí como decíamos en un principio lo comentaba que este torneo parece que fue diseñado exclusivamente para el Madrid o sea que fue hecho a la medida del equipo blanco y fíjate que yo difiero de lo que dice Nazario en cuanto al Barcelona creo que Barcelona este año muy a mi pesar como bien dice David creo que el tope máximo para ellos va a ser unos cuartos de final porque veo equipos mucho más complicados que los favoritos de siempre obviamente el Madrid el Manchester City por ser el actual campeón el Bayern de Múnich también me parece pero creo que por ahí también podemos tener en el radar justo el Arsenal para mi viene jugando he visto partidos de Premier League viene jugando un nivel muy muy bueno y el Milan también el Milan creo que también se reforzó bastante bien fue semifinalista de la pasada edición y creo que ya con los refuerzos que tienen y la experiencia de haber ya jugado una semifinal después de muchísimos años de no hacerlo creo que también es como para colocarlo en el radar pero sí quien la gana me parece que está entre Manchester City y el favorito de siempre Real Madrid pues bueno amigos les agradezco Nazario David por haberme acompañado en este programa amigos de YouTube de igual manera esperemos que les guste este programa síganos apoyando ahí regálenos un comentario un like suscríbanse por supuesto al canal y bueno pues también pueden encontrarnos en diferentes redes sociales David ¿dónde te podemos encontrar por favor? Sí claro en Facebook como Ángel David Pérez y en TikTok como Ángel David Pérez 82 ahí saludos a toda la gente y coméntenos aquí a ver quiénes quiénes les parecen que puede salir campeón a ustedes Así es así es igual que participen que también para nosotros es importante que puedan participar dejarnos sus comentarios Nazario tus redes sociales ¿dónde te podemos encontrar? En Twitter arroba pelotas teca 16 en Facebook pelotas teca 22 y pues como dicen los compañeros de línea de gol pues comenten al final de cuentas pues nos debemos a este público su opinión es muy importante Así es así es que podamos tener más interacción con ellos y bueno aquí en línea de gol nos pueden encontrar en la página de Facebook igual así tal cual línea de gol en Twitter en arroba línea de gol 2020 y también en TikTok arroba línea de gol guión bajo 2020 pues bueno no queda más que agradecerles reiterarles que nos comenten algún tema que quieran que podamos platicar y con gusto lo tratamos en el programa pues bueno nos vemos la próxima semana gracias Nazario gracias David nos vemos la siguiente semana y síganos en un programa más de línea de gol hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.